¡Ey! ¡Qué! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Reyes del Mundo Hoy tendremos el cuarto episodio, episodio donde por fin tendremos el primer mundial de la serie El mundial de Qatar de 2022, que aquí no es, bueno, no sé si es en Qatar, pero es en verano, no es en invierno Y tenemos el primer mundial de esta serie, eh, sabéis que el objetivo de la serie es la selección Es el mundial, es ganar un mundial con la selección china Y eso es lo que vamos a intentar, eh, en el día de hoy Eh, seamos realistas, hoy no vamos a conseguir nada Hoy el objetivo, ya veremos, va a depender mucho del grupo que tengamos y todo eso Ya cuando veamos el grupo plantearemos algún objetivo Pero el objetivo lo hemos cumplido, primero era llegar al mundial, había que clasificarse, lo conseguimos Y ahora el objetivo, pues quizá pasar de fase de grupo, pero no sé, va a depender mucho del grupo que nos toque, ¿vale? Vamos a ver nuestra selección china, que es esta que veis aquí Este es nuestro once titular No creo que haya ningún cambio de aquí a que empiece el mundial Hablamos de que estamos en enero, ¿vale? Estamos ya en enero, eh, tenemos apenas cinco meses ¿Vale? De aquí a junio, cinco meses Es lo que tenemos para preparar esto, cinco meses y medio más o menos Porque creo que empieza mediados de junio Cinco meses y medio es el tiempo que tenemos para preparar la selección de cara a ese mundial Pero como digo, creo que no va a haber realmente ningún cambio No creo que se vaya a colar ningún jugador ahora de última hora Quizá, por ejemplo, tenemos a... Vamos a mirarlo, tenemos a Mao Eh, la trae... Esto es muy cierto, perdón Que sacamos recientemente, que tiene potencial para destacar Tiene 66 de media No sé si para titular, para suplente, yo creo que sí va a llegar Eh, en este mundial Después alguno de los centrales Hemos sacado algún central de 60 de media Que suba 10 puntos en cinco meses Es difícil Sinceramente Yo creo que al margen de que alguno del once titular vaya a subir Veo poco cambio más Juan va a subir El lateral derecho Y como digo, eh... Eh, Mao El examen izquierdo o suplente que tenemos ahora mismo Es probable que también llegue a la selección No sé si como titular, pero como suplente seguro que sí Pero al margen de eso, de algún jugador que suba de media, poco más Juan también, 68 de media en centro del campo Podría llegar a subir a 70 y colarse en el once Eh... Pero es eso No veo jugadores nuevos al margen de Mao Dentro de la selección en este mundial Veo más Pues una pequeña progresión en estos cinco meses De algún jugador joven que tenemos, ¿no? Es lo único que veo posible En cuanto al Guanzu En cuanto al Guanzu Pues bueno, he metido a Shen en el once titular ya A ver si empieza a subir el potencial otra vez Shen en el extremo derecho Ya estaba en el once titular Y bueno, tenemos a Wang por ahí en el lateral derecho Mao como habéis visto en el extremo izquierdo Ren en el extremo derecho Wang como centrocampista Tian como lateral izquierdo Vale, tenemos por ahí opciones Hay algún central interesante Que creo que ya lo vimos en el final del episodio anterior Tenemos a Bojin Peng Estoy esperando que suba a 60 de media Pero tenemos a Yao Peng 54 de media también estoy esperando que suba Pero este sí Kisenden 60 de media es el central que decía Que bueno, podría llegar a ser importante También teníamos un segundo delantero Que podría jugar de delantero centro Lo vamos a buscar por aquí Que es Kong Huang Vale, que es otro jugador que También podría tener su oportunidad Tiene ahora mismo 60 de media Aunque en el puesto delantero Sí que es verdad que es donde China Pues está más Está mejor cubierta En fin, eso es lo que tenemos un poco En la selección china En el Guangzhou Vamos a ir avanzando Tenemos parón de marzo Os lo confirmo Porque lo he estado mirando antes Parón en marzo Aquí Veis partido contra Bulgaria Contra Rusia Vale, serán los dos últimos amistosos Antes del mundial Que parece que la liga también se para Creo que además el mundial coincide Con el parón de la liga china Porque veis aquí Tenemos partido el 1 de junio El mundial empezará por aquí Esta tercera semana de junio Vale, empezará seguro el mundial Y ya hasta que lleguemos Lo normal es que lleguemos en fase de grupo Pero bueno, va a depender mucho Del grupo que tengamos Nada más, este es el inicio De este cuarto episodio Episodio de mundial El primer mundial de esta serie Y lo siguiente que veremos Será seguramente ese parón de marzo Con esos partidos Contra Bulgaria y contra Rusia Para comprobar ya Por último El nivel que tenemos Para competir en este primer mundial Bueno Pues estamos con el primer parón de la temporada Y el último Antes del mundial Vale, el último parón de selecciones Ya antes del mundial Los últimos dos amistosos Ya vimos que eran contra Bulgaria y Rusia Si no me equivoco Si, efectivamente Bulgaria y Rusia Los dos como locales Y vamos a ver Cómo está la selección En este momento Seguramente la convocatoria Que vais a ver ahora Va a ser la definitiva De cara al mundial El once puede que varie Pero la convocatoria Y 64 de media Y 64 de media Y 64 de media lo mismo Poquito Pero bueno Ya que se vaya metiendo En el imporno selección Porque en este mundial no Pero en el siguiente Es bastante probable Que sea uno de los titulares Tian también En el lateral izquierdo Es otro de los que Va a ser titular No sé si en este mundial Incluso Porque tiene 68 de media Puede que incluso en este mundial Le dé tiempo de De alcanzar a Iso ahí Y de ser el titular Veremos Si no en el siguiente Seguro 100% Tenemos en el medio Echao Zanshi Wei Y Wang Wang que es un jugador Que tiene menos 80 de potencial Pero aún así Tiene 69 de media Seguramente va a ser titular En este mundial Veremos ¿no? Pero es bastante probable Que sea titular Incluso en este mundial Y arriba Tenemos a Ren En el extremo derecho Complicado ahí Porque teníamos ya A un jugador de De la cantera Como es Sen En ese extremo derecho Así que No creo que llegue a ser titular En ningún momento Pero está ahí Pero está ahí Ren Como extremo derecho Suplente Vamos en el extremo izquierdo Ojo que tiene ya 70 de media Quizá a este mundial Le pilla un poco pronto Porque Wei Si jao tiene ahora mismo 74 Quizá le pilla un poco pronto Pero para el siguiente Sin duda va a ser El extremo izquierdo titular De la selección china Y por último Hay que ser Que bueno Hay que ser Es justo lo contrario Seguramente es su último mundial Hay varios jugadores Que seguramente Estén en este campo Con la teoría Estén en el mundial Y después del mundial Lo saque de la selección Porque ya no tenga ningún futuro ¿Vale? Eso ya Lo iré copiando Pero hay jugadores aquí Que tendrán ya 28, 29, 30 años Y que nos van a llegar Al próximo mundial Así que después de acabar Este mundial Ya haremos una regeneración Total de la selección Ya lo veremos ¿Vale? Cuando llegue ese momento Pero ahora mismo Lo que tenemos es un parón Con dos partidos Bulgaria y Rusia Para comprobar un poco El nivel que tenemos Vamos con todo Evidentemente Vamos con el Con el once titular Que tenemos ahora mismo Con la selección china Y Vamos a ganar 3 a 0 a Bulgaria Ojo 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 Estoy Satisfeito Por cierto Me han mandado A la oferta de renovación Hace Hace nada A finales de febrero O principios de marzo Me ha llegado La oferta de renovación De la selección Vale Pues ganamos 3 a 0 Bulgaria La verdad es que es un buen resultado Bulgaria Puede estar en el mundial Bulgaria Podría ser Podría ser que estuviese Bulgaria Vale Pues después de ganar Bulgaria Partido ahora contra Rusia Rusia ya Un nivel claramente Superior al de Bulgaria Y no sé No sé ¿Qué podemos conseguir Contra Rusia? Veámoslo China-Rusia Último partido Último partido Y empatamos Contra Rusia Rusia con Ziquilla Con Zomnin Con Golovín Con Esmolov Ojo 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 Que hemos sacado Un empate a Rusia Te lo compro Te compro este empate Pero vamos Clarísimamente Pues Bien Creo que ha sido Un buen Parón de De marzo Con Con una victoria Frente a Bulgaria Por tres cuales A 0 una goleada Incluso a Bulgaria Y este Empate a 0 Contra Rusia Pues después de esto Y a falta de ver Nuestros rivales En el Mundial Pues ya Volveremos En el Mundial Seguramente Es que no sé si Bueno si llega algún mensaje Diciéndome que ya tenemos Los partidos del Mundial O veo ya que tenemos Los partidos del Mundial Pues pararemos en ese momento Para analizar un poco el grupo Y si no pues Ya directamente del Mundial Antes del primer partido Pues analizaremos un poco El Mundial en general Y analizaremos nuestro grupo Y las posibilidades que tenemos De pasar de fase de grupos Pero ya No vamos a ver más Más partidos Estos son los últimos Son los últimos ya Este de Bulgaria Y este de Rusia Han sido los dos últimos Para comprobar Para comprobar El nivel que tenemos Para la selección Y a partir de aquí ya Pues a soñar Con pasar de fase de grupos ¿No? Es el único sueño Que podemos tener En este momento Con nuestra Selección China Nos vemos en el Mundial Espero que Espero que sea Que sea interesante Tío por lo menos Por fin Ha llegado el momento Que todos estábamos esperando Cuarto episodio de la serie Y por fin En junio De 2022 A punto De comenzar El Mundial El primer Mundial Con nuestra selección China En esta serie Vamos a ver Cómo nos ha quedado La plantilla Vamos Bueno Os voy a comentar Qué valoración media Tiene el once Y qué valoración media Tiene la plantilla Al completo Vamos a ver el grupo Aunque ya veis ahí Nuestro primer rival Y vamos a valorar Las opciones Que tenemos De pasar A la siguiente ronda Lo primero Vamos a ver Nuestra selección ¿Vale? Después vamos a analizar Un poco el Mundial Y vamos viendo El once se mantiene Igual A excepción Del cambio En el lateral izquierdo Tian ¿Vale? Ha entrado Tian finalmente En ese lateral izquierdo Con 70 de media Y ha entrado también Wang en el centro del campo ¿Vale? Sé que tiene 69 de media No ha llegado a 70 Pero es que Shang Si We Eh No Shang Shang Si Se Ha bajado a 69 Y de hecho Pues mira Pues los cambios Y ya está Así que Se nos queda así el once ¿Vale? Con Shen Wang Zusen Ye Gao Zun Ye Tian Like Wang Shen Arriba Shen Wu Lei Y Wei Sihao ¿Vale? Así se nos queda El once de nuestra selección ¿Qué valoración media tiene este once? 75 con 3 ¿Vale? Un once con 75 con 3 Y con hasta Eh Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis canteranos Seis jugadores Que hemos generado nosotros Con la cantera Como es el portero Los dos laterales Los dos interiores Y el extremo derecho Seis jugadores De nuestra cantera En el once titular De la selección Para el mundial Y en el resto del once En el resto de la convocatoria No ha habido ningún cambio Son los mismos jugadores Simplemente pues Alguno que había como titular Ha pasado a ser suplente Bueno, también Bueno Sion ha entrado Porque se ha lesionado Ren ¿Vale? Se ha lesionado Ren Y he convocado a Sion Es el único cambio Que ha habido Y ha sido por lesión No por otra cosa Pero como veis El once suplente Se mantiene Igual A excepción De esos jugadores Que antes eran titulares Y ahora son suplentes Pues eso es lo que tenemos Con la selección china Valoración general De todo 72,9 ¿Vale? 72,9 Es la valoración Que tiene nuestra selección Al completo Con los 23 jugadores ¿Qué podemos hacer con esto? Póngulos Poca cosa La verdad Pero bueno Soñar es gratis Vamos a ver Los grupos Ya veis ahí el nuestro Ahora analizamos el nuestro Pero antes vamos a hacer un repaso Como siempre hacemos A los grupos del mundial Y hago ahí Mi pequeña predicción ¿No? En el grupo A Tenemos Alemania Suiza, República, Irlanda y Colombia Creo que vamos a usar Alemania y Colombia Vamos con el grupo B Francia, Noruega, Estados Unidos y Venezuela Francia Y vamos a apostar por la Noruega De Odega De Haaland Creo que puede pasar en ese grupo Holanda, Rumanía, Australia, Uruguay Holanda y Uruguay deberían pasar Grupo D con Brasil, Bélgica, Finlandia y Nueva Zelanda Brasil y Bélgica Grupo D con Italia, Bulgaria, Grecia y Costa de Marfil Yo creo que Italia y Costa de Marfil Creo que son las que van a pasar de grupo Grupo F con España República Checa, México y Sudáfrica España-México Creo que parten con ventaja Nuestro grupo lo dejamos para el final Y tenemos el de Argentina Dinamarca, Gales y Camerún Donde creo que van a pasar Argentina y Dinamarca Vale, pues así queda mi predicción Y ahora vamos a ver nuestro grupo ¿Qué tiene nuestro grupo? Pues tiene Lo primero que hemos tenido mala suerte Porque Nos pueden tocar O dos partidos en casa O dos partidos fuera A nosotros nos han tocado dos partidos fuera Hemos tenido una suerte Tremenda Dos partidos fuera Y tenemos como rivales A Inglaterra y a Suecia fuera Y en la última jornada nos enfrentaremos A Egipto Opciones de ganar Pues a Inglaterra evidentemente no A Egipto Creo que sí Podemos ganar a Egipto Y con Suecia Pues va a ser el partido Que seguramente va a decidir Si tenemos alguna opción De meternos en En octavos de final O no Vamos a empezar perdiendo Contra Suecia Vamos a tener un partido decisivo Que nos puede dejar fuera del mundial Porque si Suecia E Inglaterra Ganan sus dos primeras jornadas Estaremos fuera Pase lo que pase En la última Y contra Egipto Pues lo dicho Puede que lleguemos con opciones O puede que no Veo difícil que pasemos De un grupo Pero No imposible Creo que no es un grupo imposible Podría haber tocado un grupo Más difícil ¿Vale? Aún así Considero que es un grupo muy difícil Y Creo que no vamos a pasar ¿Vale? Sinceramente Creo que no vamos a pasar Pero No lo veo imposible Bueno pues con todo esto dicho Vamos a ir Comenzando ¿Vale? Lo he parado aquí Porque justo el 16 Ya es el primer partido O ahora el 15 Es el primer partido Del grupo A Y bueno pues lo dicho Vamos a ir viendo Cómo se desarrolla este mundial Este es el primer mundial Que tenemos en la serie A ver Este es un mundial de De veras venir ¿No? De De presentarnos Al mundial De presentarnos al mundo Como Como una selección Que Oye Igual somos la revelación Del mundial ¿No? Pasamos en fase de grupos Pues quién sabe Pinta muy difícil Lo digo ya Tenemos el primer partido Es contra la selección inglesa Y es un partido Que vamos a perder Seamos realistas Perdemos Contra la selección inglesa Ha marcado Harry Wings Dele Alli Y Calver Lewin Vale ¿Qué ha pasado con Suecia? Pues Pasa que pierde contra Egipto Pasa que Suecia Acaba de perder contra Egipto Esto me gusta Esto me gusta Tenemos Uff Tenemos los entrenamientos Ahora de la selección Del equipo Del club Vamos a Entrenar Jugadores Que no me he llevado al mundial Vamos a entrenar Con Wang Que no sé si será nuestro Delantero del próximo mundial Pero Al menos el delantero Suplente será Seguro Haremos una regeneración De la selección Vienen Vienen cosas interesantes Después del mundial Pero Pero antes vamos a vivir el mundial Y vamos a ver que podemos hacer Que esto Oye Pues Pinta muy difícil Seguramente No suena a eliminar en fase de grupos Pero Oye Hay que competirlo Hay que competirlo Y hay que estar ahí Pues si acaso Lo que estoy viendo Es que no sé que jugadores Ponen a entrenarlo ¿Verdad? Es Ahogao Vamos a poner Ahogao Vamos a poner Ahogao Tenemos a Wen Y vamos a meterle Entrenamiento Doble a Con Wang Vale Pues eso que se queda ahí Vamos a hacer el entrenamiento Y seguimos con nuestro mundial Egipto gana Suecia Me sorprende Pensaba que Suecia iba a ganar Egipto Y que nos íbamos a jugar Ese segundo puesto Con Suecia Igual no lo jugaron nada Puede ser Pero claro Esta derrota de Suecia Abre posibilidades Si yo gana ahora Suecia O si pierdo contra Suecia Inglaterra gana Egipto Llegaríamos a la última jornada Teniendo Egipto 3 puntos Suecia 3 puntos Y yo 0 puntos Pero yo enfrentándome a Egipto Inglaterra-Suecia Puede haber Un triple empate a 3 puntos Ojo eso Ojo al posible triple empate a 3 puntos Que puede haber En esa última jornada Espero que no Si ganamos a Suecia Oye pues las cosas irán bien Suecia-República-China Vamos a por ello Segunda jornada Y empatamos Te compro el empate Mirad la selección sueca Con Lindelof Con Augustinsson Con Forsberg Con Alexander Isaac Con Olsen En portería Yo te doy por bueno este empate Te doy por buenísimo este empate En la tarea de Egipto no han jugado Lo harán ahora entiendo Y ganáis la terna Llegamos a la última jornada Con opciones Oye Podría pasar que no Podría pasar que no llegásemos con opciones Llegamos con opciones De meternos en octavos de final En la última jornada Dependemos de nosotros mismos Bueno no No lo tenemos Hasta que punto dependemos de nosotros mismos Si en parte dependemos de nosotros mismos Y la tierra juega en casa Contra Suecia Doy por hecho que la tierra Va a ganar ese partido Y si nosotros ganamos a Egipto Estaremos en octavos Si ganamos a Egipto En el único partido que tenemos En la fase de grupos como locales Estaremos en octavos El equipo está bien físicamente Bueno Shen y Shen Están mal los dos Porque tienen mala resistencia Los dos jugadores No me pregunto por qué Y ahora mismo estamos Estamos en una situación que me gusta Estamos en una situación que me gusta Porque tenemos la última jornada China Egipto Si ganamos Estamos en octavos Fue bonito Mientras uno A ver Egipto tiene a Salah Tenemos a Madi Legazi El Neni A Med incluso No se ha quedado Mundial en fase de grupos Y además hemos acabado último Nuestro papel en esta fase de grupos Ha sido Un empate contra Suecia Dos derrotas Contra Egipto Y contra Inglaterra ¿Somos peores que Egipto? Estaremos ahí ahí ¿No? Estaremos ahí ahí Con Egipto Bueno pues este es el balance De nuestro primer mundial Nuestro balance es Un punto De nueve Un punto de nueve Es el balance De nuestro primer mundial Con la República China Hemos hecho Lo que hemos podido Hemos hecho Lo que hemos podido Dos goles a favor Seis en contra Tres de Inglaterra Uno de Suecia Y dos de Egipto Dos goles Uno a Suecia Y uno a Egipto Y bueno pues eso es lo que dejamos en el mundial Un punto Un punto lo que dejamos en el mundial Era muy difícil competir en este primer mundial Y mira que realmente hemos tenido temporadas No hemos tenido tres temporadas y media Para llegar a este mundial bien Hemos colado seis jugadores En el once titular de la selección Pero Aún así Seguimos muy lejos Del nivel de un mundial Y eso que Veníamos con algunos partidos ganados Ahí que Que parecía que pintaba bien Claro Habíamos ganado 3-0 a Bulgaria Pero es que Bulgaria Lo ha hecho peor incluso que nosotros En un grupo Seguramente más sencillo O más o menos del mismo nivel En fin Pues eso es lo que nos deja También habíamos ganado Australia Partidos a Nueva Zelanda Y en Nueva Zelanda Ganado a Finlandia Tío A Finlandia Bueno Creo que Creo que hemos cumplido Creo que hemos cumplido Con lo que podíamos hacer Tendremos más mundiales Por delante Pero eso va a depender de vosotros Va a depender de vosotros Desde aquí os propongo Que si llegamos a 100 likes En este vídeo En este episodio Continuaremos con la serie Si no llegamos a 100 likes En este vídeo Es posible Que la serie acabe Con este cuarto episodio ¿Vale? Quiero ver que os gusta la serie Y que queréis Verme en un segundo mundial Con los chinos Y si es así Pues dejad un like Y si llegamos a 100 likes En este cuarto episodio Tendremos Al menos 4 episodios más Hasta llegar al siguiente mundial Que será el de 2026 Vamos a ver Un poco Es que no sé Vamos a ver Cómo han quedado Cómo han quedado Los grupos Y ya directamente Vemos quién gana el mundial Creo que va a ser Lo mejor Vemos aquí en el grupo A Que Alemania Ha pasado con Suiza Colombia queda fuera Primer fallo mío Francia y Noruega Pasan en el B Uruguay y Holanda Brasil y Bélgica Italia y Grecia Queda costa de margen fuera Dos fallos He tenido España y República Checa Tres fallos Ha quedado México fuera Curioso Aquí han pasado Inglaterra y Egipto Pensaba que va a pasar Suecia Se puede considerar otro fallo este No sé si van 4 Y por último Argentina y Camerón Queda Dinamarca fuera Así que He fallado 5 de 16 He acertado 11 Bueno Creo que no es un mal balance Eso es lo que nos ha dejado La fase de grupos Y yo creo que ya Vamos a ir Voy a ir jugando yo por mi cuenta Y ya cuando acabe el mundial Pues vemos Cómo han sido las eliminatorias Y quién llega Quién ha ganado el mundial Básicamente Creo que va a ser Lo mejor Ya está acabado el mundial De hecho estamos ya en el parón De selecciones Pero vamos a Ver cómo ha acabado el mundial Y ahora entraremos En el parón de selecciones Veremos la renovación De la selección china Que he hecho En este parón de septiembre Y bueno Ahora vienen partidos Creo que son amistosos todos Sí Creo que vienen tres parones De amistosos Todavía no tenemos esa Fase de clasificación Que ya vimos que Era muy cerca del mundial Realmente la fase de clasificación Así que Vamos a tener ahora Sobre todo Amistosos Vamos a ver el mundial Como decía O no No aparece el mundial No aparece el mundial Quería ver el mundial Pero no aparece el mundial Bueno Si nos metemos aquí En mundo O en internacional Bueno Pues aquí podemos ver Que fue España Quien ganó el mundial Me habría gustado ver Algo más Pero Pero no No parece que sea posible Bueno Podemos ver las semifinales Los equipos que llegaron A las semifinales Las selecciones que llegaron A las semifinales Y podemos ver Que España ganó el mundial Sin más Italia ganó a Alemania España ganó a Holanda En el tercer y cuarto puesto Alemania Ganó 3 a 1 a Holanda Y en la final España ganó 2 a 1 A Italia No sé por qué no puedo ver el mundial Sinceramente No sé No sé por qué Lo han quitado Lo han hecho desaparecer Bueno Me habría gustado verlo Pero no va a ser posible Ver cómo Ha evolucionado Todo el mundial Pero bueno Vemos ahí los 4 equipos De semifinales Y vemos que España Ha sido quien ha ganado El mundial de 2022 Una pena No poder ver el mundial completo Pero bueno Es que no sé No pensaba que fuese a desaparecer Y dije Mira pues Ya paro Cuando vayamos al parón de septiembre Y enseño El desenlace del mundial Antes de esos partidos Que tengamos No me ha dejado el juego Así que bueno Ya lo sé para la próxima El próximo mundial En cuanto acabe Os enseñaré cómo Cómo terminar Y ahora tenemos un parón De selecciones Con la selección china Un par de amistosos Hemos visto Argentina Y creo que es Bolivia La otra selección Y aquí voy a enseñaros Nuestra nueva selección Nuestra nueva selección Donde he quitado Todos los jugadores Que tuviesen 28 años O más ¿Por qué? Porque aquí Al próximo mundial Quedan 4 años Y en 4 años Un jugador de 28 Va a llegar con 32 Y con 32 No va a ser titular Eso Ni titular Si no va a ser titular No lo voy a convocar Como suplente Así que He sacado todos los jugadores De 28 o más De la selección Solo me ha quedado Lique Y porque se me ha olvidado Quitarlo Porque no me he dado cuenta De que tenía 29 Pero el resto Los he quitado todos Entonces hemos hecho Una regeneración De la plantilla Y aunque ahora Tengamos un poco menos De calidad Tampoco va a importar mucho Porque tenemos amistosos Solo vamos a tener amistosos Así que No es demasiado relevante Vamos a ver nuestra selección Con Shen en portería Con Wang Zusenye Gaozunji Y Tian En defensa Se mantiene La defensa En la portería En el centro de campo Tenemos a Lique Wang Y Shen Nuestro centro de campo Titular en el mundial Lique Seguramente lo quita en el próximo parón Y arriba Es donde tenemos El principal cambio Donde tenemos a Shen En derecha Mao En izquierda Y Zhang Juning En punta ¿Vale? Este delantero Es un delantero joven Chino Y ya he quitado A Wu Lei Y he quitado a Ike Shen Porque Wu Lei Tiene ya 30 años Llegaría con 34 Al mundial Descartado Completamente Y ahí que Shen Llegaría Una bajada Importante de media Así que evidentemente También lo he quitado Tenía 32 años Creo Y acaría con 36 Al mundial Así que Completamente Descartado Y ya como veis Estamos regenerando Nuestra selección china Perdemos calidad en punta Porque Wu Lei Ahora mismo Tiene 79 de media Pero es que Wu Lei A mi En el futuro No me va a servir Zhang Juning Si Y sé que esto No tiene mucho sentido Esto en la vida real Tendría más sentido Ir metiendo a jugadores Jóvenes y tal Aquí no tiene sentido Porque esto será Al final un juego Y aquí Wu Lei tiene 79 Y este tiene 71 Pero bueno Vamos a hacerlo un poco realista Dentro de lo que cabe Y vamos a ir metiendo ya A este jugador En dinámica de selección Ese es el principal cambio Que tenemos Y después por aquí Pues también hemos convocado Algún que otro jugador joven En los suplentes Zhang Juning Si que tiene 31 años Pero como es portero Los porteros tardan más en bajar Tampoco había ningún portero Así de De buen nivel Así que Zhang Juning Lo he dejado por ahí Tiene 31 años Pero Llegaría con 35 Pero como digo Los porteros tardan más en bajar de media Por eso lo he dejado En el 11 suplente En defensa tenemos a Deng Hanwen Li Suai Deng Y he convocado a Wei Zeng ¿Vale? He quitado He quitado uno Que tenía 28 29 años En el medio tenemos a He Chao Zhang Shiwei Y Yao Junsheng ¿Vale? Yao Junsheng también Nueva incorporación Nuevo jugador joven Que llegará al mundial Y arriba tenemos a Ren A Wei Zihau Y en punta tenemos a Wan ¿Vale? Jugador que es Como sacado de la cantera Y que seguramente sea el titular En el próximo mundial A no ser que aparezca alguno nuevo Juan tiene Tiene pinta Ahora mismo De ser el jugador Que ocupe el puesto de titular En el futuro Pues esta es nuestra Nueva selección Y con esta nueva selección Tenemos un par de partidos Amistosos Como bien decía Uno contra Argentina Y otro contra Bolivia Bueno Y ya está Empezamos Empezamos el nuevo Proceso El proceso Hacia Hacia el mundial De 2026 Tenemos otras Cuatro temporadas A partir de ahora Y Bueno pues Vamos a ver Que tal nos va Partidos contra Argentina O en selección potente Y contra la que Vamos a perder O no O no Conseguimos empatar A la selección argentina Con un gol de Sinn Otro de Icardi Para los argentinos Bueno Realmente bien Si Una parte contra Argentina No me voy a quejar Ni mucho menos Aquí tenía Entrenamientos Y opuestos He empezado a utilizar Esto de los preajustes Me lo dijisteis en comentarios Tío No sé por qué No he utilizado yo esto nunca La verdad La verdad es que No sé por qué No me he dado por utilizarlo antes Pero No sé a qué jugador Es entrenar Estoy un poco perdido Porque creo que Todos los jugadores Así Interesantes Que tengo Están ya en la selección Mira Lu Por ejemplo Son Kun Lu Es otro segundo delantero Que tiene así Potencial interesante Que nos podría servir Uy está en venta Estos están en venta Tío Voy a entrenar A Yao Feng Que tiene lo de jugador Prometedor Pero tiene mal potencial Tiene mal potencial Si no me lo habría llevado A la selección Pero es que tiene mal potencial Igualmente lo voy a entrenar Porque Total Sale ahí lo de jugador Prometedor Porque vamos a intentar Aprovecharlo Y después el otro Se vamos a poner aquí A Shenyang Y a ver si este jugador Sube a A 60 de media Y conocemos su potencial Porque es medio centro defensivo Y oye Si tiene buen potencial Podría llegar a la selección Este jugador Este centrocampista Vale Vamos a poner el siguiente partido Es el de segundo Es contra Bolivia Y contra la selección boliviana El equipo está bastante quemado Físicamente No son jugadores De mucha resistencia Los nuestros Hay que decirlo Voy a tirar con el 11 titular Aunque estén cansados Pero como veis No es una selección De mucho físico De mucha resistencia Aunque siguen Algo 0-4 a Bolivia Es una buena goleada Es un buen resultado Sin duda Mercado Jusen Ye Mercado Sen Y un doblete de Mao Pues con este 0-4 Estamos muy bien Tengo que comentar además Aparte de Lo del mundial Aparte de La nueva convocatoria Que hay varios jugadores Que han bajado de media ¿Vale? Hablamos de One Nuestro lateral derecho Que Ahora Tiene menos de 80 de potencial Tiene ya 77 de media No sé No sé qué pasa en esta serie Que me están bajando de potencial Los jugadores todo el rato Tian también ha bajado de potencial Ahora tiene menos de 80 de potencial Tiene 77 de media En fin Tenemos a Ren El extremo derecho suplente También ha bajado de potencial Tenemos a Wang También ha bajado de potencial Y tenemos a Mao Que también ha bajado de potencial No me preguntéis por qué Pero hay 5 jugadores Canteranos Que han bajado de potencial Los 5 No sé muy bien por qué Pero esto ha ocurrido así Y os lo comento Sin más Hemos terminado este parón de septiembre Volvemos con el de octubre Nos quedará también el de noviembre Todos los amistosos Y con eso terminaremos Con la selección En esta cuarta temporada Estamos en el parón de octubre Y hemos tenido un par de bajas Importantes Hablamos De la baja De Wang Nuestro lateral derecho Y de Mao Nuestro extremo izquierdo ¿Vale? Son dos bajas Que hemos tenido con el Guangzhou Y que repercuten también Evidentemente La selección china Donde entra Deng Hanwen como titular Y entra Wei Shihau En el extremo izquierdo No he cambiado al Ike porque Se me ha olvidado cambiar la convocatoria Básicamente No os voy a mentir Después Pues bueno Ha entrado Ming Tian ¿Vale? Como lateral suplente Y ha entrado Kai Wen Que es canterano nuestro Como extremo izquierdo Suplente Esos son los únicos cambios Que ha habido en la convocatoria Y como digo Han sido por lesión Porque no he cambiado la convocatoria Si me acuerdo la siguiente Pues cambiaré al Ike Y lo dejaré ya fuera de la selección Porque no tiene futuro No va a tener recorrido Dentro de la misma Tenemos un par de partidos amistosos El primero será contra Paraguay El segundo contra Nueva Zelanda Nueva Zelanda es una selección A la que ya le hemos competido A la que ya hemos ganado En anteriores ocasiones Y Paraguay Bueno pues Creo que podemos ganar a Paraguay Vamos a por el partido Creo que podemos ganar A la selección paraguaya Y vamos a empatar Bueno Bueno A ver No estamos con todo Falta Juan Falta Mao Por esos dos jugadores Quizá podríamos haber ganado el partido No lo sé Pero empatamos a uno En este partido como local Es frente a Paraguay Bueno Vale Bueno No es una derrota Podemos Podemos quedarnos con eso No es una derrota Tenemos un jugador muy interesante Lian De hecho No sé que potencial tiene Lo voy a mirar ahora mismo Porque lo he subido al primer equipo Con 59 de media Porque me estaba pidiendo subir Al primer equipo Y tenía potencial interesante Lateral derecho Potencial interesante Lateral derecho Vamos a mirarlo Run Min Lian Tenemos que tener gran potencial Podría haber sido Todo una joven promesa Porque tenía entre 81 y 87 Si no me equivoco Bueno No está mal Vale En todo lo que cabe No está mal Como lateral Y teniendo en cuenta Que ahora mismo Juan tiene menos 80 de potencial Vale Por mucho que esté en la selección Vale Vamos a cargar este Sí Vamos a cargar este ajuste Vamos a cargar este ajuste Y vamos a dejar fuera A Feng Para meter A Vamos a meter a Lian Que lo acabamos de subir Al primer equipo Como decía Y lo vamos a entrenar Vale Esto lo podemos guardar ahora Esto lo guardamos aquí Borramos este internacional Que he guardado yo aquí Ese ojo Pues le he puesto ojo Por ponerle algo Pero es el normal Digamos Guardamos este internacional Cargamos Vale Aquí todos contentos Con estos jugadores Ahí pasa Los coches Los vehículos A motor Sube Fren de media Creo que he subido también Lu Con estos jugadores Vamos Bueno Con estos jugadores No vamos a hacer nada Que esto se está maravilloso En One Two Vale Está muy bien que queráis a Wu Esperaos un momento Que veamos el partido Contra Nueva Zelanda Y ahora negociaré eso Que no es relevante Para el vídeo Se habrá adaptado Loren al Atlético No lo sé Por 60 millones Lo vendí Bueno lo vendí Pagamos la clausura Yo lo dejé salir Estamos haciendo Unas ventas en esta serie Que son espectaculares Es una locura Las ventas que estamos haciendo Buena partida contra Nueva Zelanda Nueva Zelanda es una selección A la que ya nos hemos enfrentado En la fase de clasificación Para el Mundial Y a la que ganamos Es un momento Y que volvemos a ganar ahora 0-1 Incluso con un jugador menos Porque Zu Senje Lo han expulsado en el minuto de hoy Stan Juni Nuestro nuevo 9 Ha marcado gol No sé si es el primer gol que marca Pero ahí queda ese gol Y bueno Pues un parón de selecciones Que cerramos con una victoria Y un empate Si no me equivoco Igual que el anterior Pero el anterior Con selecciones de más nivel ¿No? Argentina Bueno Al menos Argentina Selección de más nivel Que Paraguay Y hemos ganado Nueva Zelanda y Bolivia Bueno eso es lo que nos deja Este parón de octubre Nos queda el de noviembre Y con eso Cerraremos la temporada Parón de noviembre El último de la temporada Y no he cambiado La convocatoria Lo siento No he cambiado La convocatoria Si que hay un cambio Y es que Está fuera Sen Porque está lesionado Básicamente He metido a Kian Y bueno pues ya está He metido a Kian Que tiene incluso más media que Ren Pero bueno yo tenía Convocado a Ren Porque tenía buen potencial Kian ¿No? Pero bueno Ante esta situación de lesión Pues he decidido meter a Kian Podría haber metido a Guley Como extremo derecho Pero bueno He decidido hacer esto De nuevo es un parón Con dos partidos Uno de ellos Contra Nueva Zelanda El otro contra Canadá Dos selecciones A las que en principio Deberíamos ganar Problema Bueno problema entre comillas No sé si es un problema o no Tenemos este partido aquí Contra el EBI China Fortune En medio Se va a jugar el partido No se va a jugar el partido Voy a poder jugar el partido de Canadá No lo tengo claro La verdad De momento este De Nueva Zelanda Así lo vamos a poder jugar Y además ganar ¿No? Deberíamos Deberíamos Sí Deberíamos Se pierde el partido Zuzengie Zuzengie Por Sanción Un partido amistoso Se lo pierde por sanción Curioso Y hace un hat-trick Weishihau Que bueno Nos da una victoria Contundente Frente a Nueva Zelanda Muy buena victoria Sin duda Y nos queda un partido Con el Wanzu de Liga Estamos a punto de hacer Otra vez una Liga De 30 victorias Lo que no estaría nada mal La verdad Bueno Wanz ya veis que está afuera Wanz está afuera Por lo que está afuera Está afuera porque No he cambiado La convocatoria Básicamente Pero Wanz ya se había recuperado Ya podía entrar Mao seguía lesionado Pero Wanz Wanz sí podía entrar Pero bueno Da igual Ahora cuando acabemos La temporada y todo eso Ya haré la convocatoria final Y os enseñaré Cómo acaba la selección En el año Y este partido de Wanzu Pues espero que lo hayamos ganado La verdad Increíble Espectacular Con este juego En serio tío En serio hemos ganado 29 partidos de 29 Y Bueno, 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 bueno Que perdemos 1-4 Lo último Bueno, bueno, bueno Escandaloso Menudo escándalo Menudo escándalo Hemos ganado 29 partidos simulados Y vamos a perder El único que no dirijo yo Y que no dirijo yo Porque estoy con la selección Espectacular Espectacular Bueno, el partido contra Canadá Es el segundo Si lo vamos a poder dirigir No va a haber problema Zusenye que vuelve a jugar Ya después de una sanción En un partido amistoso Y nada Den Hangwen Weiss y Hao Que juegan en el lateral Y el extremo izquierdo Y ahí está Ganamos 1-4 A la selección canadiense Con otro doblete De Weiss y Hao Que ha marcado 5 goles En este parón de selecciones Zan Junin También marca otro gol Y Gao Zunji Hace el último Pues cerramos esta Etapa post-mundial Estos 6 partidos post-mundial Ya con los jugadores veteranos Fuera de la selección Con 4 victorias Y 2 empates Cerramos esta fase post-mundial Sin ninguna derrota Cosa que Oye Pues es algo positivo Al margen de que No nos hayamos enfrentado A superpotencias mundiales Al margen de Argentina Que si es una Selección candidata A A A ganar En competiciones internacionales Quitando a la Argentina Como digo El resto Bueno Contando a Argentina Como selección así potente El resto Si que es verdad Que la selección Es un poco más De nuestro nivel Y hemos conseguido Ganar 4 partidos Y empatar uno de ellos Incluso contra Argentina Pues no hemos perdido Así que creo que El balance post-mundial Es bueno Con esta nueva generación De jugadores chinos Que tampoco ha habido Mucho cambio Pero bueno Algún Algún record que ha habido Dentro de la selección Y ya con esto Pues acabamos con la selección Ya solo nos quedaría De hecho no nos quedaría nada Porque ese partido Del guanzú Que teníamos dentro del parón Era el último Este partido del guanzú Era el último Así que ya no nos queda nada Más que Llegar al día 29-30 de diciembre Y enseñaros Cómo acaba la selección china Ya con la convocatoria Bien cerrada Veré si se recuperan Los jugadores Que están ahora mismo lesionados Si los puedo meter ahí Para verlos Para que tengamos en cuenta Que esos jugadores Están ahí Aunque no estén convocados En ese momento O aunque no puedan jugar En ese momento Y nada más Vamos a Como digo A ese final de temporada A ver qué tal Se acabó la temporada Y vamos a ver Cómo nos ha ido En esta temporada Del mundial Y después el mismo Tenemos Bueno vamos a estar Un jugador Así rápidamente Este es el once Que tenemos Es una locura de once La verdad Para jugar en la liga china Ya habéis visto Que hemos vuelto a ganar Todos los partidos Hemos vuelto a ganar La copa asiática Bueno Sin más De hecho No hemos ganado todos los partidos Por ese partido Que hemos visto En el parón de antes Que se han perdido No me preguntéis Por qué En fin Este es el once Que tenemos En la selección china Tenemos a Shen A Shen Y a Shen Las pronunciaciones Bueno No sé Shen Shen Y Shen Más o menos Son los tres jugadores chinos Que tenemos en nuestro En nuestro once Por aquí tenemos también ya Prácticamente el once Suplentes completo De canteranos chinos A excepción de Ángel Gómez Y de Sanz En el centro del campo El resto Son todos canteranos chinos Nuestros ¿Vale? Y bueno Poco a poco Estos canteranos chinos Irán entrando en el once Al igual que ha entrado Shen Shen Y Shen ¿Vale? Eso es lo que Tenemos en el One Zoo Me gustaría enseñaros Un poco las ventas Que hemos hecho Porque han sido Bastante impresionantes La verdad El tema ventas Vamos a ordenarlo Por precio Y hemos vendido Por ejemplo A Buta Que lo tenemos Ahora mismo Como lateral derecho Por 75 millones de euros Hemos vendido a Reguilón Por 65 Que Reguilón Lo dejé salir Por el auslo de 65 Pero seguramente Lo podría haber sacado 80 millones mínimo Loren también Por otros 60 millones 52 600 por Wiri 35 a Empadu Estamos haciendo Unas operaciones brutales El traspaso Los dos traspasos más caros Ya veis Un al por 35 Cuando vendía Loren por 60 Y el aliafico por 30 Cuando vendía Reguilón por 65 Una miseria ¿No? Después han vendido también Al Sarawi Hemos aprovechado A Sid Saiz Billy ¿Vale? Y en cuanto Bueno Este juego Está vendido ya Para la próxima temporada Y entrará ya Mao Como este en mi izquierdo Y bueno Por aquí podéis ver El resto de ventas Que hemos hecho ¿No? Bastante Increíble La verdad Muy buena temporada Con el One Zoo Y bueno Pues muy buenos números También en cuanto a ventas Vamos a ver Aquí los números De la temporada Como decía Hemos ganado la Copa Asiática Ahí aparece el final Pero vamos a la final De hecho ahora lo enseño Si queréis Nos hemos llevado Dos managers del mes No me he llevado El manager del año No me pregunto ¿Por qué? En vaya de traspaso parado Lo veis ahí Una al 35 65 por Reguilón No cuenta ahí Buta Que está cerrado Para la próxima temporada Y en cuanto a victorias Derrotas y tal Pues 45 victorias Y dos derrotas Creo que una fue El último partido De la fase de grupos De la Copa Asiática Y la otra derrota Ha sido el último partido De liga Que lo hemos perdido Porque no estaba dirigiendo Yo al equipo 145 goles a favor 20 en contra Si comparamos Con la pasada temporada Son 7 goles más En contra Hay que decir Que en esta última jornada Habíamos encajado 4 goles De la nada Pero si que hemos sido Más goleadores Marcando 145 Y en cuanto a partidos Pues la pasada temporada Ganamos los 47 Y esta temporada Hemos ganado 45 Pero vamos Que hemos ganado Todos los títulos Igualmente Todos los títulos Que son dos No por qué más Eso es el balance Que nos deja el Wanzu Os enseñaría La Copa Asiática Bueno Voy a enseñaros La Copa Asiática Total 98 goles a favor Vale En 30 partidos O sea más de 3 goles Por partido de media Y solo 12 goles encajados Teniendo en cuenta Que ha encajado 4 goles En la última jornada Ese partido Que no le busquéis Explicación Porque no la tiene Además contra Levitsch Sina Fortun Que está en mitad De tabla Es que No le busquéis Explicación A esa derrota Y en cuanto A la Copa Asiática Pues por primera vez Diría No nos hemos enfrentado Al Al-Hilal En la final Nos hemos enfrentado Al Al-Naser Y hemos ganado 2 a 1 primero 0-4 después 1-6 en el global Al Al-Hilal Lo eliminamos En esta ocasión En semifinales 1-7 en el global Cada vez somos más superiores En Asia Y aquí lo veis 1-3 en cuartos 1-7 en semifinales 1-6 en la final 15 puntos de 18 En la fase de grupos Como decía Aquí fue el partido Que perdimos Contra el Kawasaki Frontale Esa última jornada Sin mucha relevancia La verdad Y nada Pues eso es lo que nos ha dejado La temporada con el Guangzhou Y ahora vamos a ver Cómo cierra La cuarta temporada Nuestra selección china Ya con la convocatoria Bien esta Se ven en la portería Con 85 de media Primer jugador Que tenemos con 85 de media No sé si ya antes tenía 85 Pero bueno Primer jugador con 85 de media Que tenemos en la selección Y espero que sea el primero de muchos Tenemos en la defensa Wang, Zushanjie, Beng Que ya se mete en la selección Como titular Este central sacado De nuestra cantera Y Tian en el lateral izquierdo Centro del campo Donde ya ha quitado al Ike Y entra Zhang Xiwei Como medio centro defensivo Acompañando como interiores Wang y Shen Que eran los de antes Y arriba tenemos a Shen por derecha A Mao en izquierda Y a Zhang Yuning en punta Este es el 11 Que tenemos ahora mismo Con la selección china Y en los suplentes Pues tenemos a Zhang Yuning En la portería Den Hangwen Wei Zeng Gao Zunji Y Li Suai en defensa Ke Chao Li Que este es un canterano Que sacamos nosotros Que lo vendí Porque no tenía buen potencial Pero que ahora mismo Con 68 de media Pueden entrar en la selección No tengo ningún canterano Así interesante Así que lo ha metido a él Li 68 de media No sé ahora mismo Donde está jugando Pero como digo Canterano nuestro Que vendí Porque no tenía buen potencial Pero ahora mismo Está ahí en la selección Y el otro En el centro del campo Es Yao Yunsheng Y arriba tenemos a Ren En derecha Wei Zihau En izquierda Y Wang En punta Hay que decir Que hay un jugador Que ha perdido potencial Es Ren Ren ha perdido potencial No sé qué pasa En esta serie De verdad Que todos los jugadores Pierden potencial Todo el rato Bueno Pues Ren ha perdido potencial En fin Ahí queda eso Y ahí queda Nuestra selección china Aquí dejamos Este cuarto episodio Esta cuarta temporada Hemos visto El primer mundial De la serie Y de vosotros Dependerá que la serie Continúe o no Si llegamos a 100 likes En este vídeo Seguirá la serie ¿Qué no llegamos a 100 likes? Pues yo corto aquí Acaba La serie Reyes del Mundo Y todos contentos Pero yo creo que Eso está gustando Yo creo que queréis ver más Esta selección china Yo también quiero ver más Así que os espero A vosotros Ahora en comentarios Apoyando el estreno Porque seguramente Esto será en estreno Y apoyando con likes Con likes Sobre todo Cracks Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado Hasta el momento Esta serie Y que si queréis más Pues ya lo he dicho Depende de vosotros Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós